Imperdible venta nocturna, miércoles 30 de septiembre. Todas las tiendas con descuentos, desde un 5 hasta un 70% en cientos de productos. 5 por 4 en todos los pisos flotantes, cerámicas y porcelanatos. 2 por 1 en ampolletas y llaves punta corona. Y con todo medio de pago, con Strumat. Grandes productos, bajos precios.